El Señor Jesús está dando una clave de amor misericordioso, es el Padre el que atrae a los seguidores de Jesucristo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Es decir, el Padre Celestial envía a su Hijo Jesucristo como pan de vida y como pan de salvación para la humanidad, pero el Padre con su amor sigue atrayendo. La misericordia de Dios se vuelve nuestro comportamiento de vida y eso sí que atrae a la humanidad. Nosotros podemos atraer, no convencer, ni siquiera obligar a las personas a que crean una doctrina. El Papa Benedicto 16 decía que nosotros no tenemos que hacer proselitismo como quitándole a otras iglesias los adeptos para atraerlos para la nuestra. No, ese no es el procedimiento de la iglesia. El procedimiento de la iglesia es atraer, atracción amorosa, atracción misericordiosa, para que atraídos descubran la riqueza del pan de la palabra, del pan de la eucaristía, del pan de la fraternidad, del pan de la oración. El Señor va a atraer a muchos a través de su comportamiento. Por eso es importante que nosotros los católicos seamos el canal de atracción para que muchos puedan encontrar a Jesucristo en su vida y para que encontrándolo encuentren salvación, encuentren luz y bendición y ellos mismos se hagan portadores de otros al encuentro con Jesucristo el Señor. Que el Señor nos bendiga y acompañe, nos siga trayendo el Padre Dios con su amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.